Pasa a conocer a mis padres a través de varias personas que compartieron parte de sus vidas, con ellos o conmigo. Las diferentes miradas construyeron un relato en el que el arte, el compromiso político y la sensibilidad hacia el otro ocupan lugares centrales. Hablar sobre la desaparición de Néstor y María Esther es muy duro todavía hoy y me cuesta mucho hablar de ese momento. Nuestra mamá y tu papá, necesitábamos juntos. El abuelo también nos fuimos juntos y simplemente dimos la vuelta con el auto a los 150 metros y paramos en la esquina de... San Luis y Castel. Claro. Y es la última vez que la vi. Sí, gente. Evidentemente los niños aprenden muchísimo durante su infancia y de alguna manera la vida demostró que lo más valioso que dejan las personas hacia sus hijos trasciende las muertes anticipadas. Después de más de 30 años, el primer testigo que pudo declarar ante la justicia dijo que cuando lo secuestran a Centeno dicen al ejército argentino. El 8 de julio nos secuestran al doctor Fresneda, su esposa que estaba embarazada de 5 meses y a mí. Fidela lo dice, el gansista era más peligroso que el guerrillero, porque el gansista es el que te mete de la idea. Es decir, tenían antecedentes que los hacían objeto de operaciones de inteligencia por parte de los organismos del Estado. El impacto de la muerte de Centeno fue tan grande que impactó en todos los países de América Latina. El peronismo de base era una organización que venía de un grupo de superficie de ARP, de Acción Revolucionaria Peronista. De Cuco. De John William Cuco. Cuando voy y llego al auto, tres personas exhibiendo armas, no apuntándome, pero con el arma en la asitud. Me atracan y me dicen si yo me llamo Fernando Medina. Para colmo, el jefe de registro, que era abogado, había sido capitán del ejército, o sea que se daba todo mal. Ocho son los compañeros que se reúnen esta tarde. Ocho son las visiones que se diferencian ante mi pregunta, ¿por qué peronismo? Siempre fui rebelde. Y obviamente, cuando conozco al peronismo de base, bueno, me quedé ahí. Y como decía hoy, sigo pensando lo mismo. Sigo pensando en la alternativa independiente, sigo pensando que la lucha continúa. Todavía no hemos logrado los compañeros que ellos. Yo no sé cuánta gente murió, porque eso se tapó, ¿viste? Pero se cayeron varias casas en el puerto. ¿Cómo se llevaron tanto? Bueno, Néstor cuenta ahí en el viaje que, en el último viaje que hicieron a Buenos Aires para acompañar a los familiares de Mariquena, se sintió vigilado en el retorno del viaje. La cueva era enorme. Y no era enorme porque uno la idealice, como cuando es chico, que los lugares no se hacen de una manera o no lo ven. Cuando recién estuvo la CONADEP, lo que se hizo, la visitamos. Empezamos por tomar algunos casos, digamos, los casos que tuvieran más pruebas de participación de las Fuerzas Armadas. Dijimos, trabajemos ahí, había que demostrar eso. En el 78 o el 79 había que demostrar que eran los militares los que hacían la represión, como eran secuestros. Pero todo eso estaba ya pensado. Era un plan no solo militar, sino civil también. Estaban los empresarios, también los intelectuales. Estaba la población civil apoyando todo eso. Pero el tema es que cuando viene a casa, mi mamá en Ibaña me dice, decirle a Norberto que tenga cuidado porque yo creo que uno de los tipos que vino acá es mi mamá. Que era un policía. El plan fue disciplinar a la sociedad. Exacto. Y para disciplinar a la sociedad es el miedo y el terror. Con el terror, esto es lo que se hizo. Terrorismo de Estado no solamente es el hecho puntual de una desaparición o un secuestro. Pero es el efecto que genera en la sociedad de disciplinamiento. Yo he estado en marchas de la resistencia, siendo muy chicas, las que duraban todo un día. Y que uno iba un rato por ahí. Y éramos tres, cuatro personas. ¿Y cuánto sirvió eso que en ese momento parece como que son débiles? Que no era locura, sí. O en momentos difíciles que ha habido, ¿cuánto suerte vemos que se sigue avanzando en este sentido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!